Esa faceta, mi vida en la música empezó con esa faceta. ¿Cómo empezó? ¿Usted empezó siendo metalero? Sí, Sistem. Obvio que Sistem es metal liviano. Sistem es... Es metal liviano y careta. Está un paso de bandana. Bueno, por eso, lo empecé escuchando cuando era muy chico. Pero de ahí salieron otras cosas. ¿Quién es la cara del metal en esta emisora? El canario, boludo. No, no, salí del canario. Háblame de metaleros acá, de Panza, Mili, háblame de Lucho, háblame de Lili. El grabador de cámara, Damián Mili, le gusta la música pesuta. A mí me encanta, bueno, pero yo soy el Pokémon Tito que cambia todo. Vos sos un ovni consumidor. Yo soy el Tito que se cambia el perfil de la música, chico. ¿Qué pasa con Carlos? ¿Carlos? A Carlos le gusta el metal más japonés. Pero sí, sí, sí. Es un planeta metal en unas caras. Pero vamos a quedar sordos tres semanas después de este momento. No, escuchame, hay que desear tapones y disfrutar. En el cosquín, cuando hablé con los amigos de Banda de la Muerte, recuerdo que les pregunté con quién te tomarías un café si pudieras elegir. O les pregunté a qué integrante de banda meterías en la tuya o así, Canine Alcor. Era como Dios para ellos. Bueno, hay una pandel que tiene el tema You Suffer, que dura dos segundos. Voy a hacer un cover en vivo de You Suffer. Así termina, es You Suffer, ese es el tema. Dos segundos. Dos segundos, dos segundos. Pero te hacen una consulta. Vamos a escuchar una banda. Somos realmente privilegiados de poder disfrutar en este teatro de dos bandas que son para estadios. Un sonido va a disfrutar en el lugar. No, 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 no. Se van a romper las grietas del piso del teatro de Vorterix. Se reír. Dicen que va a venir un gótico, ese show. Dicen que capaz alguno con tachas, ¿no? Dicen que va a venir un gólico.